El mecanismo de notificación y retirada está siendo utilizado para remover contenido de interés público en el contexto electoral 2024. Se trata del caso de Álvarez Maynes y Samuel García, quienes recientemente subieron un video a internet donde estos actores políticos se burlaban del INE y de otras personas opositoras e intentaron bajar el contenido usando el mecanismo de notificación y retirada. Este mecanismo está siendo utilizado en diversas partes del mundo, incluyendo México, para remover contenido que es importante para la sociedad. La legalización de la censura a través de este mecanismo se materializa en un momento en el cual la libertad de expresión y en particular la labor periodística se encuentran bajo asedio. Así, contenidos de interés público son eliminados sin que se compruebe la titularidad de los derechos de autor de la persona que se quejó, sin que se aporten pruebas de la infracción y sin que una autoridad judicial así lo ordene. El mecanismo de notificación y retirada ha sido denunciado por diversas organizaciones de la sociedad civil, ya que es contrario a derechos humanos. Este mecanismo permite que cualquier persona diga que se le violaron derechos de autor para que sea suficiente para que bajen el contenido de Internet. Actualmente, el artículo 19 se encuentra librando una batalla en la Suprema Corte de Justicia para que este mecanismo sea reconocido como inconstitucional. Para más información te invitamos a consultar artículo19.org. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!